Hola amigos y amigas de YouTube, el día de hoy les traemos una lamentable noticia. El día de hoy murió el primer actor Enrique Rocha a los 81 años. Este domingo se dio a conocer la muerte a los 81 años del primer actor Enrique Rocha, uno de los grandes villanos de la pantalla chica que inició su carrera en 1965 como parte del elenco de la telenovela La Mentira. El motivo, según se informó, fue muerte natural. El señor tenía muy buena salud, no tenía ningún antecedente. Fue todo muy rápido y de manera natural. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!